¡Pero qué barbaridad! ¿Cuántos sois? Espérate, que lo mismo sois pocos y como me han hecho rubia, ahora tengo hueco. ¡Perdón! ¡Me ha venido, me ha venido! A ver, que me da igual tener hueco, esto es un daño colateral. A mí no me importa tener hueco en mi cabeza. Esto, pues me importa, mira, a mí me importa menos que a Rajoy no ir a la logopeda, os lo digo. O sea, da igual, no tengo remordimientos. ¿Y sabéis por qué? Porque me he hecho friki. Pero friki, friki, espérate, que estoy viendo que hay cabezas rubias, os lo explico. ¡Friki! Friki viene del inglés, es travagante o fanático. En el castellano tú abres un diccionario y te pone, ¡bicho! Así, así, como raro. Pero me da igual. Amigos, ¿cómo no me va a gustar a mí ser friki si yo ahora con estos pelos que me han puesto hago así? Y soy súper guerrero de bola de dragón. ¡Que me marco un son Goku! ¡Son Goku! ¿Va que no? Bueno, mira, espera. Mejor aún. Yo ahora me pongo esta camiseta para ir por la calle y me miran el escote. A ver, que soy sensata. Yo sé que no me miran ni por deleite, ni siquiera por buscarlo. No. Te has pillado tarde. Bueno. No pasa nada. Yo me lo pongo y la gente por la calle me mira esperando, esperando, esperando. No se ha jodido, esperando a que diga. Sí, soy Batman. ¡Aaah! Es que mola. Pero digan que no. O sea, en serio. Yo, esto, ¿cómo no lo voy a disfrutar? Mi nueva etapa es maravilloso. ¿Sabes lo que gozo yo ahora yendo al chino? Yo voy al chino a comprar y ahora les devuelvo la mirada que nos dan ellos al entrar. ¿Sabes? Que tú entras y te miran raro como diciendo, me vas a robar, me vas a robar. ¿Seguro? Pues yo entro con mi camiseta y entro igual que ellos en plan... ¡El pan! Y me lo da. Y no me mira mal. Es un gozo. Pero claro. Es verdad. Mira. Yo no miento nunca. Todas las reflexiones que hago aquí salen del corazón. Y esto también lo he pensado. ¿Cómo no va a ser alegre y bonito ser friki? O sea, si nuestros ídolos visten con colorines mallas de licra y botas. O sea, ríete tú de las chonis del estrafalario. ¡Principiantas! No saben lo que es eso. Y además suelen tener voz atractiva. No sé si veis los Simpsons, pero hablan rollo Troy McClure. ¿Sabes? Tú pones una peli nuestra y aparece en plan... ¡Ey, Indiana! Deja ya el látigo que estás dejando a la muchacha como un carabinero. ¡Ah! Que bueno, yo esto os lo digo de verdad. Lo he pensado mucho y a lo mejor es porque soy muy nueva en el mundo friki. Pero no entiendo yo lo de Indiana. Para mí que es el padre de Grey, el de las sombras. No coño, porque tanto látigo y tanto cuero para buscar tesoros no lo veo. ¿Sabes? No lo acabo de ver. Pero lo que sí que veo es que siendo friki te sientes poderoso. Te vienes arriba. Te da igual lo que piense el mundo. Te lo juro. Te da lo mismo. Si yo tuviera pasta me ponía una rotonda. Os lo juro. Me la calcaba ahí. Que no tengo. No tengo pasta todavía. Entonces he dicho, pues voy a entrar de otra manera por este mundillo de los trafalario, de los travagante. Y amigos, me he montado una empresa. ¡A lo loco! Una SL. Oye, por favor, yo si entro en algo entro a Capón. Y yo me he hecho friki, friki, pero friki, friki por la gloria del Capitán Spock. Te lo digo. Eso está ahí hecho. Sé que vuestras cabezas ahora mismo están pensando, loca, loca como está el mundo, pero para qué no te has pedido el paro o has timado al seguro, que está también bien hecho. No, yo me he hecho friki porque pensé. Vamos a ver, si alguien en este país tuvo un día la idea de decir, tú en un avión no puedes subir en cortaguñas, pero en el AVE tienes licencia para matar. Porque tú ahí puedes pasar un arsenal de cuchillos que el del escáner hace... ¡Bah! ¡No pa'lante! ¡Mira! Pues yo me dije lo mismo. Me vine arriba y digo, aprovechando el de Colorado, digo, monta empresa. Digo, ¿de qué la montas? Digo, ni puta idea, pero tira y ya irás viendo. Y me presenté en Hacienda. Digo, eh, buenos días, haciendero. Hoy otra lenta. Bonita mía, escucha. Mira, voy a decir una cosa. Perdonad que haga un inciso, quiero que se meta. Un haciendero es un señor que no tiene cara como de agradable. Está como agobiado, como diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Claro. Sí, es normal. Pero yo fui y le dije, señor haciendero, por favor, porque yo soy educada, o sea, ante todo. ¿Vale? Fricio, ¿no? Pero digo, que quiero montar una empresa. Me dice, pero niña, digo, cállate o te saco las cartas del Magic. ¿Eh? Te lo digo. Yo sé que este chiste lo hemos pillado seis, pero sois mis seis, ¿eh? O sea, ahí está. Lo siento, tenía que decirlo. ¿Cómo no? Ay. O sea, pero es que, os prometo, esto es real. O sea, el señor me miraba mal. Parecía el chino de la tienda, me miraba muy mal. Como diciendo, ¿me estás haciendo trabajar? Claro. Y yo me acercaba como con cuidado y el otro mordía el boli. Y ya hubo un momento que dije, ostras, ¿cómo he cambiado? Porque la antigua Sara, la escudero normal, se habría hecho más chiquitita todavía. Pero la escufriqui se vino arriba. Digo, yo voy a amortizar todas las clases de Street Fighter que me he estado dando. Digo, le dejo KO. Ayú, que él... Bueno, se quedó mortal. Me alegra ver... No, no, espera. Un segundo, o sea, me alegra ver que hay mucho friki suelto, ¿vale? Esto es bonito. Pero quiero pensar que hay gente que no entiende lo que es el Street Fighter. Esto es una gilipollez, lo que he contado, porque en realidad le escupí y echa a correr, ¿sabes? Pero no es bonito contarlo. Pero bueno, ya que hemos roto así un poco el hielo y os veo tan de cerca, estaréis pensando... Bueno, cuéntanos algo más de tu empresa. ¿Cómo se llama? Pececillos. Oye, perdona, yo soy más de perro, pero ponerle perrillas... No lo terminé de ver, que además vivo en el centro. Pero luego le di vueltas y digo, pues si pececillos yo creo que tiene salidas, porque tiene buena rima. Mira, pececillos rima con ladrillos, que me puedo ir por la construcción, ¿sabes? Pececillos rima con hornillo, que me puedo poner a hacer cosas del camping, me asocio con decatlón y eso. Pececillos rima con gustillo, que puedo... No, que puedo poner... Tú puedes poner una pastelería, yo qué sé. Puedo hacer un algo, da igual, pero sí que me doy cuenta de una cosa. Ahora me tengo que poner a estudiar cosas de tecnología, porque todos los frikis entienden de tecnología. O sea, yo pensaba que no, pero va a ser que sí, que sí, iPad, que sí, iMac, que sí, iPod, que sí... ¡Ay, Dios! O sea, estoy... Y lo tengo que confesar, yo aquí estoy muy pececillo. Perdón, perdón. No, no, no. ¿Veis cómo soy friki? Ya tengo humor friki, que es malo, como el de mago, pero peor. Es como... Lo siento, los magos me hicieron daño. Bueno, a lo que yo iba. Es que con esto, con esto del poder, yo fui... Claro, me di cuenta de mis límites. Fui a una joyería y viendo anillos, pues hacía así. Digo, no lo veo más grande. De repente el precio dijo, toma. Digo, hostia, sí, funciona. Funciona, funciona. Pero es verdad que alguien me dijo, ¿ves? Ahora me echaron, pues la típica amiga que te dice, ah, y ahora con tu novio hubieras sido feliz. Digo, ¿ahora me lo dices? Dos años después que la margué la existencia. Si es que lo dejamos porque él era friki y yo no le comprendía. Claro, ¿era informático? Por supuesto. A ver, yo le vacilaba un poco, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Si se estropeaban todos los cacharros que tenía en casa, me dejaba a mí sola, le llamaba en plan, cariño, esto no va. Apágalo y lo vuelvas a encender. Y digo, ole los cinco años de carrera. Con tanto, joven. No, por favor. Era terrible. Esto es una confesión. Era terrible vivir en casa porque la casa era muy chica y lo tenía todo conectado. O sea, de repente, la wifi se conectaba con la campana de la cocina, la campana de la cocina con la tele, la tele con la termomix. Te ponías a hacer una crema de calabaza y entonces todo el sistema Dolby Surround te daba un giro y te ponías las mejores escenas de Star Wars porque en mi casa no abría una puta forma cara. No había alfombra, no había muebles, pero teníamos un sistema de sonido que lo teníamos hasta en el baño que digo, hostia, cómo me pilla gastroenteritis. O sea, qué miedito me daba, de verdad. Pero sí, ahora lo hubiera valorado más. Joa, es que somos cabezotas en otra época de nuestra vida y yo ahora quiero eso. Y me preocupo porque me preocupo por la imagen de mi empresa. Pecetillos. Cuanto más lo diga, más os va a gustar. Os lo digo, ¿eh? Al principio dices, qué ridículo. Y luego dices, no, le veo futuro, le veo futuro. Pero, no, es verdad. Mira, tuve otro amigo de estos, de estos bonitos que te quieren y te dicen la verdad. Que te apetece siempre oírla. ¿Sabes? Sí, cuando empecé yo en esto de la tele me dijo, ¿qué dientes tienes, no? Me miraba así como de lado y dice, es que son como pequeños, solo se te ven los colmillos, draculina. Digo, ¿y tú que vas a salir a un pantalón blanco ahí y nunca muerdes? Qué pena. Pero me sentí rara y dije, tienes razón, lo hice por mi bien. Y me puse ortodoncia. De la de los bichitos estos. Tenía la cara, tenía la boca, perdón, o sea, todo esto lleno de bichos. Me dabas un parmesano y te lo rayaba al momento. Mis amigos me llegaron a ofender porque ya era como agobiante. Vente, pásate un segundo por la cena. No, no era bonito. Y sé que alguno ahora estará pensando, pues si tanto le preocupa la imagen, ¿cómo no se puso tetas? Vamos a ver. Os he dicho, la imagen de mi empresa. Yo estoy feliz sin mis pechos. Amigas, amigos, yo soy así, duermo de lujo boca abajo, no tengo problemas de talla. Esto es una maravilla. Pero para mi empresa, además, digo, tampoco tiene lógica. Porque yo me pongo tetas y ¿de qué me va a servir? Presentarme como, hola, Sara Escudero, directora general de Pececillos. No, me vale mejor un piño así bonito porque puedo decir, hola, Sara Escudero, directora y fundadora de Pececillos SL. Y si tengo que acojonar, puedo rematar con un, y sí, soy Batman. Muchas gracias. Gracias. Que no, que no, que no.